Soy Jaime Martín y os voy a presentar mi trabajo acerca de la ley de Ocum, que lo quiero relacionar con el índice ERP de la OCDE, como lo veremos, y en qué voy a intentar hacer una distinción entre los mercados rígidos y también flexibles en lo que se refiere a la ley de Ocum. Primero vamos a empezar introduciendo un poco la aspiración de la ley de Ocum. Fue propuesta en el año 62 por Arturo Ocum y tiene fundamentalmente estos parámetros que vamos a explicar más adelante. Fundamentalmente la ley de Ocum se centra en explicar cómo afecta la variabilidad de la producción a la variabilidad de desempleo y luego en relativo a los diferentes parámetros que están compuestos, como es ver, el UT refleja el desempleo en el año actual, el UT-1 refleja el desempleo que se produce en el año anterior al actual, el G y T refleja el crecimiento de la tasa de desempleo en el año, el G y T es la tasa de crecimiento que tiene que tener la economía para que el desempleo se mantenga constante y el parámetro B, que también llamaba un parámetro de Ocum, es cómo afecta la variabilidad de la producción a la variación de desempleo. Luego, en lo que reactivo a la introducción, he querido hacer lo que he dicho antes, una distinción entre el mercado rígido de trabajo y los mercados flexibles, como se han calificado muchas veces. Mercados rígidos podemos distinguir a España, Italia, Grecia, Porto, Valierlanda, muchas veces han sido calificados por diversos economistas como un mercado bastante rígido de trabajo, cuya legislación laboral a efectos del actual mercado laboral puede ser considerada muy protectora con los trabajadores o bastante reacia a los cambios en la cantidad laboral y luego los mercados flexibles, que están sobre todo orientados al modelo de mercado laboral que tiene Estados Unidos y Reino Unido, como también países muy seguidores de estos modelos, Australia, Barcelona y también Canadá bastante, tienen otro modelo de mercado de trabajo, en el que la relación laboral se considera mucho más visible y la protección es bastante más reducida de los trabajadores, como lo hubiéramos. También me pareció bastante interesante introducir otros países que siempre me han llamado la atención, como son Japón, Suecia y Noruega. En el caso de los dos últimos, sí que se puede ver que son países, como hemos dicho, como se puede observar, que son países que tienen bastante sobre el mercado laboral, bastas de desempleo, gran protección a los trabajadores y también bastante sobre el estado y bienestar. Y en el caso de Japón, fundamentalmente, me ha llamado mucha atención para analizarle la estabilidad en el empleo que se tiene, que luego veremos. También lo que hemos intentado encontrar con este trabajo es la estimación de los parámetros de UQM, las vetas, los parámetros de UQM y la tasa de crecimiento natural. Simplemente intentar analizar, enlazar con el índice ERP de la OCDE, que mide la protección al trabajador, que luego más adelante veremos. Bueno, es un índice, en la parte que es un índice sintético de la OCDE, que intenta verificar la protección que tienen los trabajadores en ese país. Hoy es del valor 0 al valor 6, el 0 indica un despido prácticamente libre y el 6, fundamentalmente, es máxima dificultad para las empresas para despedir. Y la pregunta que nos hemos hecho de CODES es que si los países que mayor y 0 tienen, son los que presentan un parámetro de UQM menor y viceversa. Bueno, lo referido a la metodología que hemos utilizado, hemos utilizado el modelo econométrico, un modelo econométrico, basado en mismos cuadros ordinarios, y los parámetros que hemos querido estimar, como hemos introducido, la variación del desempleo, hemos querido estimar este parámetro, que es la constante, el parámetro, el THC referencial, es un parámetro, por así decirlo, teórico, un componente teórico, el B1 es el parámetro de UQM y el PIN es la variación, en este caso, de la producción. Bueno, esto es como lo hemos intentado calcular, en G1 lo voy a ir dividiendo, beta subcentro, B1 del modelo econométrico, y el parámetro de UQM con el beta subcentro, que acompaña a la variación del STI. Estos son los resultados que hemos obtenido, me quiero sobre todo centrar en el crecimiento de las letras, las letras son las que más me han llamado la atención, podemos ver que los países que más tienen beta son, en este caso, España, luego los Estados Unidos, que están aquí, con 0,44, y Grecia también, los tres países que mayor beta tienen. Los países que mayor beta tienen, en este caso, son Japón, Noruega e Italia, con 0,22, y luego los crecimientos también, también me parece interesante sacarlo, sin embargo, me quiero centrar mucho más en las letras, en el ajuste a las plantillas que se dan en el valor ahora, según la definición de algunos de algunos segundos. El índice LP es el que hemos visto anteriormente, es lo que he dicho anteriormente, me ha dado más parte también interesante de cómo funciona a lo largo del tiempo, para volver a lo largo con la variación para metodóforo, y luego en el 2008, como podemos ver, a partir de la crisis, muchos países en gran parte han reducido la potencia a la obra de sus trabajadores, incluso que la mayoría tenían, como era el caso de Portugal, el más objetivo es Estados Unidos, y luego también se pueden encontrar otros países, por decirlo de alguna manera, que tienen sus políticas en el mercado laboral, como solo Canadá, y Grecia también se encuentra muy bajo, luego hemos aprendido bastante, Japón, que luego también explicaremos por qué, y luego algunos países han vendido bastante, por ejemplo Noruega, e incluso el caso de la propia Canadá también. Como conclusiones, me ha parecido interesante comparar con los tres países que menos tienen, con los tres países que menos tienen. En el caso de los tres países que menos tienen, podemos encontrar a Italia, siempre es decir, Italia tiene un mercado de trabajo muy rígido, por lo tanto, cuando en las épocas de la variabilidad de la producción, en este sentido puede afectar poco a la variabilidad del desempleo, porque es un método bastante aducido, que tendrán a adecir un poco sus plantillas en las épocas de presencia económica y viceversa. En el caso de Noruega exactamente lo mismo, en un país que, como hemos dicho anteriormente, siempre se caracteriza por una gran protección, pero es un índice bastante elevado, en comparación con los demás índices, solo un poco debajo de la propia Italia, Portugal es el que más tiene Suecia, que es muy parecido a Noruega, y luego está la propia Noruega, y en el caso de Japón, a pesar de que es un país que ha puesto un poco su plantilla laboral también, en estas épocas, el índice tan pequeño, según algunos trabajos del FMI, se puede explicar, en que, de hecho, la relación, pero habla mucho la filosofía del país de que el empleo es para sí, aunque no se vea en la protección de los trabajadores legalmente, es una especie de acuerdo básico entre los trabajadores y la empresa, es como algo cultural, entonces, tampoco se integra muy bien en el índice. En el caso de los tres países que más tienen, destaca España por encima de todo, la explicación tiene también un índice bastante elevado, sin embargo, la explicación en este caso es que el consumidor va a valorar bastante, por la ciencia y lo bastante dualizado, tiene muchos trabajadores que tienen una gran protección, como se puede ver en el índice, pero también mucho trabajo temporal, bastante precario, pues ya que los salarios son muy reducidos, la protección es prácticamente nula. En el caso de Estados Unidos, lo mismo que lo he dicho anteriormente, presenta el índice de P más bajo, también hay una parte de un paro, un tanto como bastante elevado, por la filosofía propia del país, muy poca protección, va aquí bastante a la rotación de los empleos, y luego en el caso de la energía, es lo que también más me ha llamado la atención, porque siempre se presenta un paro bastante elevado, y la protección tampoco es que sea de la más reducida, sin embargo, si comparamos con otros años, es verdad que el índice de P se ha reducido. Entre otros países también que podemos ver, por ejemplo, Canadá, Australia presenta también una protección bastante reducida, y el que más presenta es Portugal, que tiene un paro bastante normal, en este sentido para estar bastante descentralizado, y una protección bastante elevada, por la joven. En la actualidad de las conclusiones, hemos tenido una gran variabilidad, y heterogeneidad en los resultados obtenidos, la hipótesis no se mantiene en todos los casos, sin embargo, sí que se cumple parcialmente en aquellos países que menos pagan dentro de un presenta, como es en el caso de España, o sea, en el caso de Japón, que tiene una gran protección, en el caso también de Nueva, y la propia Italia, y en los países que también, que mayor para la metodología inversión, en ese caso también, también en la parte se puede colaborar, en el caso de Estados Unidos, en el caso de España también se presenta, y la protección está muy condicionada, por la gran protección, pero en el caso de Grecia parece un poco, destruirse la hipótesis. Y luego, lo que ha sido utilizado, ha sido el trabajo de BGMI, que está compuesto por los autores, el trabajo de Ángel, sobre la vida de Ocult, y luego, algunos libros de Macroconomía de Blanchard, algunos canciones que hacen referencia a la vida de Ocult, y luego este primer, que también parece más interesante, sobre Canadá. Y ya está.